Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Enhorabuena amigos, tercer domingo de Cuarenma, propuesta oportuna para que sigamos nosotros disponiendo nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente para ese encuentro con nuestro Señor. Ya nos disponemos, el tiempo está bastante cerca, el tiempo se agota para celebrar este acontecimiento importantísimo en nuestra iglesia, también para nuestra fe como cristianos. Y es el trigo pascual, sería entonces la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, nosotros vamos a estar meditando el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo del 13 al 25. Sin embargo, pues, yo quisiera invitarlos a que nosotros seamos capaces de disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra mente en este día, este domingo. Yo me imagino que la gran mayoría de ustedes está en sus casas, descansando, está en familia, muchos se están preparando para ir a la celebración de la Eucaristía. Una vez más, vamos a orar, vamos a colocar ante la presencia de Dios en este instante a todos los sacerdotes de nuestra iglesia, a quienes se dedican a llevar el mensaje de Jesucristo, a quienes se dedican a compartir esta experiencia de fe, a quienes en las distintas Eucaristías van a meditar, a reflexionar sobre este Evangelio que nosotros estaremos hablando hoy. Por eso, vamos a invitar a ese Espíritu poderoso, el Espíritu de Dios, a nuestras vidas, para que sea Él quien nos guíe, quien nos guarde, quien nos ilumine, quien nos lleve a ese conocimiento de la Palabra de Dios. Por eso, les invito a que digan conmigo esta oración. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, llena de entendimiento, llena de comprensión nuestra mente. Abre nuestro corazón, abre nuestras vidas para que nosotros seamos capaces de asimilar tu Palabra, de poder comprender cuál es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos quiere revelar. Ven, Espíritu Divino, actúa en medio de nuestro ser, actúa en nuestros sentidos, actúa en nuestras vidas, para que nosotros nos dejemos conducir por ti. Espíritu de Dios, ilumina a todos los sacerdotes quienes estarán predicando tu Palabra durante este día. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu de amor, ven, Espíritu de consuelo, Espíritu de sabiduría. Ven con tus siete dones, a apacentar cada uno de nuestros corazones, a llenar de dulzura nuestras vidas, para que seamos capaces de dejarnos guiar e instruir por las enseñanzas de nuestro Dios. Amén. Vamos, entonces, a meditar la Palabra de Dios. Les decía que hoy vamos a estar hablando sobre Juan, el evangelista San Juan. No es cualquier Juan, es San Juan. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos del 13 al 25, contemplaremos lo siguiente. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y gambistas en sus puestos. Hizo un lático de cuerdas y los echó a todos del templo, con las ovejas, los bueyes, esparció por el suelo las monedas de los gambistas y volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito, El celo de tu casa me devora. Entonces los judíos dijeron, ¿Qué señal nos das para obrar así? Jesús les dijo, Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, Cuarenta años se tardó en construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que ya lo había dicho, y creyeron en la Escritura y en la Palabra de Jesús. Mientras estaba Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, al ver los milagros que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos. No necesitaba que le informara de nadie, pues él conocía muy bien el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este Evangelio, y a nosotros nos parece un poco atrevido. Nos parece atrevido el hecho de que Jesús, aún no teniendo tanto poder, digamos, en el ámbito social, sin embargo, aunque tenía toda la autoridad para hacerlo, porque era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, podríamos nosotros decir que es atrevido este acontecimiento, es atrevida esta escena por parte de Jesús. Es decir, ya había llegado la hora, ya había llegado el momento. Creo que Jesús en muchas oportunidades durante su vida pública, quizás estaba esperando este momento, al ver tantas injusticias que se estaban viviendo en esta cultura judía, en quienes estaban administrando la ley de Moisés, en quienes estaban administrando también el mensaje que se había transmitido por medio de los profetas. Y Jesús lleno de impotencia también, no de odio, no de rabia, de impotencia, de aquel celo por la manera en que habían convertido, en que habían convertido el templo de Dios. Y cuando nosotros nos referimos al templo, si vamos a la parte cultural, nos podemos dar cuenta que el templo juega un papel importantísimo. Nada más nosotros lo podemos observar quizás en las culturas del occidente, también en las culturas de nuestro catolicismo. Si nosotros vemos tanto en Roma, en España, en tantos países del mundo, vemos cómo la mayoría de las ciudades han crecido en torno al templo. Entonces, este significado del templo representa muchísimo para cualquier cultura. El templo para un cristiano, el templo para cualquier otra religión, representa ese lugar de encuentro con la Deidad. Por tanto, nosotros vemos que la gran mayoría de nuestras ciudades, de nuestros pueblos en América, en Suramérica, vemos que se han también cimentado, han nacido, la mayoría de los pueblos han crecido alrededor del templo, porque el templo representa esa presencia de Dios en la vida del género humano. Pero también tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, qué representa para nosotros el templo y cómo lo hemos proyectado hasta hoy. El templo que nosotros mostramos a la sociedad, a la humanidad, en mi comunidad, el templo que yo muestro en mi ciudad, cuál es el tipo del templo. Entonces, el templo es esa proyección del Dios en el cual yo creo. Si nosotros creemos en un Dios que es severo, que es verdugo, un Dios que es vengador, pues mi manera de actuar como cristiano es de esa manera. El templo se convierte en un tribunal también. Pero si nosotros creemos en un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios misericordioso, el templo se convierte en un lugar, diría el Papa Francisco, se convierte en un hospital de enfermos, un hospital en el que van los enfermos a curarse, a recibir la sanación, a recibir la salud. Y nosotros nos convertiríamos en esos médicos, en esos enfermeros, en esos asistentes. Por eso, el templo en nuestra vida debe proyectar siempre lo que nosotros creemos. El templo debe proyectar lo que nosotros vivimos. Por eso, en mi vida, yo tengo que ser una persona que practica la misericordia, porque el templo en el que Dios me ofrece a mí el encuentro, es un Dios de misericordia. Creo que para nosotros es oportuno, es oportuno que nosotros seamos capaces de descubrir y de atrevernos a vivir esa experiencia del encuentro con Jesús en el templo. Que nosotros seamos capaces de proyectar la luz de Jesús en las calles. Que nosotros seamos capaces de proyectar la misericordia de Dios donde quiera que nosotros estamos, donde quiera que nosotros vamos. Por eso, Jesús viene a darle el sacudón a nuestra fe. Jesús viene a sacudir, a despertar, a quizás eliminar aquello que no es netamente importante. Si nosotros nos ponemos a observar cada una de las categorías que representa este episodio de las Sagradas Escrituras, vemos cómo Jesús expulsa a aquellas personas que han convertido en un mercado. Aquellos que se habían apoderado del templo. En este caso, tal vez, llamémosle sumos sacerdotes, fariseos, llamémosle, bueno, la cultura judía, los que tenían la autoridad del poder en el momento. Ellos habían convertido sencillamente el templo en un lugar de negocio. Y ya se acerca la Pascua. El Evangelio de hoy comienza diciendo, se acercaba la Pascua a los judíos. Y cuando dice se acerca la Pascua, también está anunciando que se acerca la Pascua de Jesús. Se acerca la Pascua del Hijo de Dios que viene a salvarnos, que viene a nosotros, a redimirnos. Y Jesús se encuentra con aquellos, dice, que expulsa a quienes estaban allí, junto con los bueyes, junto con las ovejas y las palomas. Entonces, ¿qué representa estos animales? Puede representar también para nuestra vida el sacrificio que se ofrecía en ese momento, eran sacrificio de corderos, se ofrecía el sacrificio de palomas. Es decir, que quienes estaban en ese contexto también era gente pobre, gente vulnerable, gente que estaba allí también dejándose guiar por quienes habían convertido en la casa de Dios en una guarida. Entonces, vemos cómo Jesús viene a transformar, viene a retomar y a demostrar que el único sacrificio verdadero, nada más y nada menos, hermanos, era el sacrificio que venía Jesús a proponernos. El sacrificio de Jesús en la cruz, era el nuevo sacrificio. Ya no necesitamos más corderos, palomas, carneros, bueyes, no necesitamos más nada. Ya basta de derramamientos de sangre. Ya con la muerte del Hijo de Dios, ya Él viene a proponernos nueva vida para nuestras vidas. Por eso, Jesús viene a despertar, viene a quitar, a irrumpir en esa manera de cómo se estaba viviendo la fe de ese momento. Y viene a darle plenitud a lo que los profetas, a lo que Moisés había presentado, a lo que Moisés había también ofrecido por medio de Dios, Padre, a la cultura de este momento. Por eso, yo creo que es oportuno que nosotros nos dejemos conducir por ese fuego de Dios. Jesús viene y, de hecho, en una parte de las Sagradas Escrituras, dice Jesús traeré fuego. Y este es el fuego que el Señor trae. Un fuego, un fuego, perdón, de conversión, un fuego de transformación, un fuego que viene a consumir completamente, completamente, viene a consumir completamente aquello que nos ha entorpecido. Viene a quitarnos de nuestra fe, viene a quitarnos de nuestro entorno, aquello que nos está limitando a tener un encuentro verdadero con Jesús. Creo que el principio del cual nosotros debemos partir, el principio del cual nosotros debemos buscar, es el principio de la fe. Jesús no hubiera hecho esto si no hubiera estado asistido por la presencia del Espíritu de Dios. Esta corrección que Jesús hace a quienes estaban en este lugar, aunque parece un escenario violento, es una enseñanza de amor. Es una enseñanza que viene acompañada alineamente del amor y de la misericordia de Dios. Aunque nosotros creamos, aunque nosotros pensemos que Jesús se llenó o se dejó llevar de un impulso, resulta que no. Jesús se estaba dejando llevar del amor. Estaba expulsando lo que a nosotros nos está impidiendo ir al encuentro con Dios. Está expulsando lo que a mí me impide amar verdaderamente a Dios. Despojémonos de aquello que está dañando nuestro cuerpo, recordando que somos templo del Espíritu Santo. Jesús anuncia que Él es el templo. Así estamos al templo de Jesús, pero necesitamos también estar purificados. A través del sacramento de la confesión, nosotros podemos purificar nuestra vida, purificar nuestro ser, para que Dios transforme nuestro entendimiento, para que Dios Padre también transforme nuestra manera de asumir la fe. Y nos demos cuenta que la fe no es una imposición, sino es una propuesta, la propuesta más eficaz para que nosotros seamos capaces de encontrar la plenitud y la felicidad. Por eso, vamos a meditar este canto. Vamos a pedirle a ese Espíritu de Dios que venga a nuestra vida, que nos dé esa fuerza que le ha dado a Jesús para expulsar lo que no era importante. Jesús viene a resaltar, viene a decir, este templo, ustedes son capaces de destruirlo y yo lo podré restablecer en tres días. Ese es el templo de Dios, es el templo de Jesús, es el poder de Dios. Dejemos que el Señor, a través de su pasión, muerte y resurrección, restablezca una vez más nuestro templo. maravilloso don de Dios. Maravilloso don de Dios, ven a mi vida, renueva mi mente, guía mis pasos, hazme arder. maravilloso don de Dios, maravilloso don de Dios, ven a mi vida, renueva mi mente, guía mis pasos, hazme arder. en el amor de Dios, en ese fuego santo, quiero yo arder, dejarme quemar y desaparecer, y ya no ser yo, sino Jesús viviendo en mí. en el amor de Dios, en ese fuego santo, quiero yo arder, dejarme quemar y desaparecer, y ya no ser yo, sino Jesús viviendo en mí. es necesario que Jesús de entre a nuestra vida, necesario que Jesús le dé ese sacudón a nuestras vidas, necesario de que el Señor llegue a colocar orden a nuestro corazón, dejémoslo actuar, cuando Jesús llegue, no nos sintamos nosotros juzgados, no nos sintamos que el Señor nos está criticando, nos está apuntando con el dedo, no, tan solo quiere colocar orden en nuestra vida, por eso vamos a decirle al Señor que queremos arder en su amor, y cuando nosotros ardemos, el fuego que consume duele, el fuego que consume a nosotros nos hace sentir mal, nos hace sentir tristes, pero que al final nos termina dando la felicidad que tanto estamos anhelando, por eso vamos a decirle, en el amor de Dios, en ese fuego santo, quiero yo arder, dejarme quemar y desaparecer, ya no ser yo, sino que sea Jesús, el que vive en mí, en el amor de Dios, en ese fuego santo, quiero yo arder, dejarme quemar y desaparecer, y ya no ser yo, sino Jesús, viviendo en mí, pidámosle al Señor que entre a nuestra casa, Señor Jesús, pon orden en nuestra casa, tú sabes qué es lo que nosotros no necesitamos, tú sabes Jesús, a qué tipo de comodidades estamos aferrados, Señor, llévate de nosotros, llévate de nuestra familia la superstición, llévate de nuestra familia aquello que nos hace sentir inseguros, para que nuestra confianza esté plenamente en ti, Señor Jesús, te pedimos por todos aquellos familiares nuestros, que aún dudan de tu presencia, te pedimos por aquellos familiares nuestros, que aún le falta colocar la confianza en ti, por nosotros mismos, cuando dudamos también de ti, Señor, ahí está nuestro cuadro familiar, actúan ellos, en el amor de Dios, en ese fuego santo quiero yo arder, dejarme quemar y desaparecer, y ya no ser yo, sino Jesús, viviendo en mí, ven Jesús a nuestra comunidad, ven Jesús a nuestra parroquia, Señor, tú sabes, tú sabes, de aquello que, nos está entorpeciendo el camino directo hacia ti, tú sabes, de aquellos mercaderes, que están en nuestro templo, tú sabes de aquellos momentos, en que nosotros nos convertimos en mercaderes también, Señor, en aquellos momentos, que nosotros, aún siendo sacerdotes, somos capaces de creernos dueños, administradores, administradores, autoritarios, en nuestra parroquia, en lo que no hemos sido buenos pastores, en aquellos momentos, en que hemos sido, un mercader más, un fariseo más, perdónanos Señor, por aquellos momentos, en que hemos comercializado, en tu templo, comercializado para ganar, mis beneficios personales, vencimos por tanto, en el amor de Dios, en el amor de Dios, en ese fuego santo, quiero yo arder, dejarme quemar, y desaparecer, y ya no ser yo, sino Jesús, viviendo en mí, te pedimos Señor, por nuestro país, por cada uno de nuestros países, de América, de Europa, te pedimos Señor, por los países de África, para que, seas tú, el que pase, seas tú, el que llegues, a poner, ese orden que necesitamos, Señor, tú sabes, cuáles son las necesidades, de nuestro país, tú conoces, nuestros gobernantes, conviértelos también, en fieles discípulos tuyos, hazles entender, que la autoridad que tienen, la tienen porque, tú, les has permitido, que siempre, lo que hagan, sean para el beneficio, de la humanidad, por eso, te decimos Señor, en el amor de Dios, en ese fuego santo, quiero yo arder, dejarme quemar, y desaparecer, y ya no ser yo, sino Jesús, viviendo en mí, le cantamos una vez más al Señor, en el amor de Dios, en ese fuego santo, quiero yo arder, dejarme quemar, y desaparecer, y ya no ser yo, sino Jesús, viviendo en mí, vamos a implorar de Dios, la bendición para nuestra vida, nuestra familia, nuestros países, que el Señor Padre, Hijo, y Espíritu Santo, le bendiga siempre, Jesús, pasa por nuestras vidas, amor de Dios, transforma, transformanos, consúmenos, para que seas, tú, el que vivas en nosotros, en el amor de Dios, en ese fuego santo, quiero yo arder, dejarme quemar, y desaparecer, y ya no ser yo, sino Jesús, viviendo en mí, y ya no ser yo, sino Jesús, viviendo en mí,